Hay algo que tal vez deba decirte Es algo que te hace muy muy bien Si siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si voy a salto hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor en mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor en mil opciones Es ser mejor